Hola a todos, gracias por estar con nosotros este tercer día en nuestro festival al sur del sur, organizado por el Galapón Lab con el apoyo de la Universidad del Desarrollo, Corpo y Red Hat. Hoy nos vamos a concentrar en los marcos de la innovación, las reglas del juego. Sabemos que las nuevas ideas, los nuevos procesos, sobre todo cuando son disruptivos, tienden a avanzar más rápido que la legislación vigente. Que las innovaciones y la regulación avancen de la mano es un trabajo de empatía y escucha que vale la pena compartir. Un ejemplo de eso es el proyecto de ley Mi Jefe es una A, que busca normar la relación laboral entre aplicaciones, entre algoritmos y sus trabajadores. Para eso, estamos hoy con la diputada del Distrito 9, Maite Orsini, precursora del proyecto de ley Mi Jefe es una A, y Felipe Simonson, director de Asuntos Corporativos para el Cono Sur de DIVI. Una A que proporciona vehículos y taxis de alquiler a través de aplicaciones y teléfonos inteligentes. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de acompañarlos hoy día. Para introducirnos en el tema, partamos primero, Felipe, contándonos qué es DIVI, como parte, cuál es su propósito original, para entender de qué es lo que vamos a hablar después. Sí, bueno, DIVI es una empresa de tecnología creada en el año 2012 en China, una aplicación que partió siendo un intermediador de viajes de taxi para usuarios y taxistas, y que durante todo este tiempo ha ido desarrollando no solo más servicios o aplicaciones de intermediación en distintas ciudades, sino que también ha desarrollado inteligencia artificial para la gestión de ciudades y ahora, últimamente, muy enfocado en el desarrollo de vehículos autónomos. Una empresa privada, China, que está en Chile desde el año pasado, con servicios de Arica Punta Arenas, y que prestamos básicamente tres servicios, el servicio de DIVI Express, el auto en auto particular, DIVI Taxi, y DIVI Entrega, servicios de entrega en estos mismos vehículos. Y estamos acá, bueno, estamos en el proceso de expansión en toda Latinoamérica, estamos con operaciones en Brasil, México, Colombia, Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, y ahora en Lima, y desde la semana pasada en Argentina. Así que, nada, proceso de expansión, de crecimiento, una empresa que es un líder de la industria, y bueno, pero nuevo, sacada en el mercado chileno. Como tantas otras aplicaciones, DIVI y muchas otras aplicaciones disruptivas han aumentado los bienestares del cliente final a través de disponibilizar servicios, como nos estaba contando Cristian. Pero, al ser tan disruptivos, parece que hay ciertos vacíos legales para los cuales no estábamos preparados para trabajar con ellos. Para eso, le pido a la diputada Maite que por favor nos cuente cuáles son esos problemas que con el tiempo que ya nos hemos ido dando cuenta que van apareciendo. Y cómo ustedes están proponiendo solucionarlo también. Hola, Sofía, gracias. Antes que todo, quiero valorar profundamente el ánimo de este panel, para que podamos discutir este asunto que es tan importante para miles de trabajadores y trabajadoras que desempeñan una función que ha sido clave para enfrentar el coronavirus. Y no solo en cuanto a lo económico, sino que hemos dado cuenta de que este tipo de aplicaciones web también han sido centrales en la estrategia sanitaria. Porque para que muchos y muchas se puedan mantener en casa sin la necesidad de tener que salir a buscar alimentos o insumos, depende de que existan repartidores, choppers, riders, que realicen este tipo de trabajo. El modelo de negocio de las plataformas digitales de servicio se basa fundamentalmente en el uso de algoritmos que son altamente complejos, que organizan grandes flotas de repartidores o conductores. Esta organización, sin embargo, funciona lamentablemente por fuera de todo el derecho laboral, valiendo estrategias jurídicas para evadir la legislación laboral. Por ejemplo, suele decirse que lo que hacen las plataformas digitales de servicios es proveer servicios tecnológicos o simplemente intermediar entre oferta y demanda, porque lo que harían sería simplemente juntar a un conductor de un auto que ofrece traslado con alguien que lo necesita. Y esto, esta afirmación, es tan cierta como decir que el negocio de un barrio intermedia entre el consumidor final y la empresa que crea alimentos, o que un taller mecánico intermedia entre quienes necesitan arreglar un auto y los mecánicos que necesitan realizar esta función. Es obvio que quienes desempeñan funciones como en un taller mecánico o vendedores en un almacén trabajan para la empresa que se llama a sí misma intermediadora. En otras palabras, intermediar no implica no ser un empleador. Eso es lo que hemos planteado desde la iniciativa que levantamos Mi Jefe es UNAP. Por eso, a pesar de que los repartidores y conductores realizan un trabajo de compra y traslado de productos o transporte de personas, como es el caso de Didi, las plataformas digitales no los tratan como trabajadores, sino que los tratan como socios. Y esta forma, este trato que se le da a esas personas, los deja fuera de toda legislación laboral, como ya decía, son independientes, supuestamente, de las empresas que proveen estos servicios. Esto, como sabemos, tiene un lado positivo, que es que el conductor se puede conectar y desconectar cuando quiera de la aplicación, puede trabajar el tiempo que quiera, puede cambiar de aplicación, etc. Cuando quiera, siempre y cuando, eso sí, tenga las posibilidades económicas para tomar este tipo de decisiones. Entonces, por eso, aun cuando existe un grado de autonomía, este tipo de trabajo sigue siendo de dependencia económica, lo que no puede ser olvidado en este debate. Entonces, ¿qué implica que se trabaje por fuera de la legislación laboral? Implica que, primero, no existe contrato de trabajo, no existe jornada laboral, no existe salario mínimo, no existen vacaciones pagadas, no existen cotizaciones sociales, no existe posibilidad de sindicalizarse o negociar colectivamente, que son ganancias básicas de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de nuestra historia. Este es un trabajo que no cuenta con ningún tipo de derecho laboral, y eso tiene un nombre, y se llama precarización. Y en pandemia, esta situación es aún más terrible, porque revela los riesgos a los que están sometidos los conductores y repartidores de manera mucho más cruda. Ante la pérdida de otros empleos o las complejidades propias de la crisis económica que estamos enfrentando, estos trabajadores deben asistir a trabajar a pesar de, por ejemplo, no tener un seguro de salud que los cubra en caso de cualquier accidente o un accidente de trabajo. Han perdido su previsión dada la crisis económica y tienen que salir a trabajar de todos modos, y no tienen previsión económica y su empleador no los provee de aquello. O inclusive pueden contraer coronavirus, no solamente un accidente laboral, pueden someterse a la pandemia y no tienen previsión. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Si me queda tiempo, Sofía, ¿me queda? Un poquito. Sí, ya. Entonces, ¿qué proponemos nosotros para cerrar? Lo que proponemos básicamente es tomarnos en serio que esta es una relación laboral, porque quien manda, y de ahí el nombre del proyecto de ley, es un algoritmo. Por eso la llamamos Mi Jefe, es una app. Al mismo tiempo, también proponemos tomarnos en serio que, por ello, esto es una relación laboral atípica, pero no por eso menos subordinada, menos dependiente. Porque cuando el trabajador se conecta, se pone a disposición de la aplicación para obtener ganancias. Y es dependiente porque su sustento vital depende, valga la redundancia, de realizar los servicios en tiempo y forma. Eso, Sofía. Perfecto. Felipe, te paso a ti ahora, ¿cómo se están organizando desde el sector privado ante estas inquietudes que están saliendo, me imagino que no solamente desde el ámbito legislativo, sino que también desde los propios trabajadores que deben estar pidiéndoles alguna seguridad laboral o algo? ¿Y cómo está evolucionando esto en el resto de los países donde ustedes están? Ah, perdón, Sofía. Sí. Es que me fue a nombrar como en concreto las cosas que trae el proyecto de ley. No sé si lo dejo para después o... Después la siguiente pregunta es de la experiencia comparada, entonces quizás ahí puedes partir con la experiencia de Chile. Ya. La experiencia comparada. Es bastante novedoso en el mundo, ¿no? Es cierto que las tecnologías corren más rápido que toda la legislación y toda la regulación posible. Nos pasó con internet, nos pasó con la telefonía celular, nos pasó con todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico. Y eso viene con esta carga porque es así. Y el trabajo legislativo es muchísimo más lento. Sin embargo, los países han adoptado distintos mecanismos. Y hay países como Uruguay que han definido que exista una relación laboral. Y otros países que, y la mayoría, la gran mayoría de los países, señalan que estos son trabajadores de corte independiente. Y el proyecto de ley, nosotros no estamos en contra, en lo ideológico, de ningún proyecto de ley. Pero estamos en contra de todos desde el punto de vista procesal. Por una razón muy sencilla. Este servicio ha sido catalogado por distintas autoridades de gobierno como un servicio ilegal, ¿sí? Eso es por una parte. Segundo, y creo que más importante que eso, es que estamos regulando algo sin conocer todos los datos que están detrás de esta industria. Porque da la sensación, cuando uno lee, digamos, el proyecto de ley, o cualquier proyecto de ley que haya en este ámbito, es que no hay una diferenciación entre los distintos tipos de industrias. Por ejemplo, todas las apps no son lo mismo. Todos los servicios no son iguales. Por lo tanto, hoy día es necesario contar con información pública para poder tomar mejores decisiones y regular algo que va a impactar a cientos de miles de personas con la evidencia en la mano, con los datos públicos. Por ejemplo, hoy día en promedio, en las plataformas se conectan los conductores en promedio de 3,3 horas diarias. La gran mayoría lo hace como una segunda entrada. Solo el 2,7% se conecta más de 8 horas diarias. El 70% lo hace menos de 4. Los días que se conectan se concentran muchísimo más en del miércoles al viernes. En fin, hay una multiplicidad de asuntos que es muy necesario tener a la vista para poder regular algo que creemos, en Didi, que es muy necesario. Porque la disrupción, si es que no genera beneficios a todos, es interferencia. Esta idea disruptiva finalmente tiene que ser una que genere beneficios para todos los involucrados en una determinada industria. Y que nadie sienta que está perdiendo o que se sienta que no está participando de igual manera que otros. Y en ese sentido, los usuarios tienen beneficios, los conductores tienen beneficios, pero por supuesto que se puede avanzar en esta línea. Pero no hacerlo sin conocer bien esta industria. Y lamentablemente, y ahora ligo con lo que estaba diciendo antes, este servicio no está regulado en Chile. Nosotros estamos empujando la regulación. Yo aparezco, no sé, cada vez que puedo y me cubren en medios tratando de promover una regulación porque es parte esencial de la formalización y la dignidad de esta actividad es que esté regularizada. Y por eso conecto con lo anterior. Para ciertas autoridades de gobierno, de este gobierno y del anterior, esta actividad la declaran como ilegal. A pesar que ningún tribunal ha señalado eso, pero la declaran como ilegal. Por lo tanto, siguiendo esa misma lógica, cualquier vínculo o cualquier mejora en la protección social de esta actividad adolecería de objeto ilícito porque es una actividad ilegal. Por lo tanto, creemos que podemos avanzar en esto, debemos avanzar en esta línea, pero no sin antes regular la actividad per se para poder buscar los estándares del funcionamiento del servicio. Ahora, nosotros creemos que si uno mira efectivamente el comportamiento de esta actividad, nos vamos a dar cuenta de que es una actividad parcial, esporádica y temporal. Y por lo tanto, la solución, yo creo que el objetivo, el objeto del proyecto, nosotros lo compartimos plenamente. Es decir, que la tecnología genere beneficios para todos aquellos que participan de ella. Pero mi recomendación es no enamorarse, como dice Uri Levine, el fundador de Waze, dice, no enamorarse de la solución. Hay que enamorarse del problema. Y por eso creo que podemos avanzar muchísimo de manera quizás mucho más sencilla considerando la realidad de la industria y la realidad de los conductores con una lógica de fortalecer el mecanismo de protección social en el marco que nos entrega la legislación vigente de los trabajadores independientes con aquellas cosas que la diputada mencionaba recién. Es decir, con el tema de formalizar esta actividad, pagar el tema impositivo, por supuesto, y luego de eso todas las cotizaciones previsionales, seguro de accidentes del trabajo, salud y previsión. Con eso vamos a tener incluido todo tipo de licencias médicas, por ejemplo, posnatal, todo aquello va a estar cubierto. Y si podemos hacer algo más, creo que aquí las plataformas y aquí cierro, creo que podemos dar un pasito más, pero en un contexto donde finalmente para que esta industria siga siendo sustentable para 200.000, en el caso de más de 200.000 conductores registrados, 120.000 activos, poder encontrar ese balance entre los objetivos que tenemos y los desafíos que tenemos por delante. De nosotros, la mayor disposición de poder avanzar en eso, creo que es muy necesario y sin eso no va a haber sostenibilidad de este negocio y para ninguna plataforma. Bueno, tenemos la primera buena noticia, entonces, hay disposición de los dos lados para abordar estas temáticas de manera de que todos los trabajadores tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que están haciendo los otros países? Y he parado hecho, Maite, de que nos cuentes en particular qué es lo que tiene el proyecto de ley. Gracias, Sofía. Bueno, es bien complejo este tema, el negocio de las plataformas digitales de servicio o la GIC Economy, como se les llama o la economía del pituto, como se podría traducir acá, no tiene más de cinco o seis años esta forma de trabajo en que te contratan para realizar solamente un servicio como un viaje en auto o un delivery, es súper disruptiva porque funciona con algoritmos que ordenan y organizan flotas tremendas de personas a su servicio. Entonces, no hay ningún sistema jurídico que estuviese propiamente preparado para enfrentar esta nueva forma del trabajo. En otras palabras, hay varios lugares y hay varias batallas legales que se están dando ya sea a nivel legislativo como acá en Chile o judicialmente como en otras experiencias. Por ejemplo, en el Reino Unido se falló un caso que es muy connotado que debe conocer Felipe que era Uber versus se llama, que mostró que mientras el trabajador está inactivo pero disponible para trabajar pero sin realizar servicios también está generando ganancias a la plataforma por tanto deben remunerarse esos momentos de inactividad. ¿Por qué? Porque mientras más oferta tiene la plataforma mientras más autos tiene disponible de manera más eficiente y eficaz puede ordenar el trabajo y por ende las personas pueden llegar antes de su casa y más rápido a su destino. Otra experiencia interesante es una que se dio en California también a nivel judicial no legislativo con el test legal ABC se llama que es un test que implica que el trabajador se va a considerar independiente solo si se cumplen los tres requisitos ABC el primero no se ejerza control ni dirección sobre la forma en la que se presta el servicio la segunda es que la persona preste un servicio que esté fuera del giro principal de la empresa y la tercera es que la persona ejerza normalmente como independiente que esté establecido como tal y que su profesión o oficio sea de la misma naturaleza que los servicios que presta si se cumplen esos tres requisitos la persona se considera como independiente si no se considera como dependiente por ejemplo en el caso de Didi hay dirección en la prestación de servicios por la plataforma y también el servicio de transporte es el núcleo de lo que Didi ofrece por ende no se cumplirían dos de los tres requisitos y debes considerarse si estuviésemos en California como trabajador entonces en resumen hay distintos mecanismos que están siendo estudiados implementados pero nadie lo tiene completamente resuelta hay muchos que han decidido simplemente invisibilizarlo pero está todo en discusión y ahí es donde nosotros propusimos acá en Chile de manera bien innovadora a nivel global porque como te decía esta es una forma de trabajo que tiene muy poco tiempo en nuestra historia en nuestra revolución industrial y la discusión se está dando en todos los países y nosotros fuimos bastante pioneros a la hora de querer legislar en esto y como decía en mi intervención anterior lo que proponemos es tomarnos en serio que esta es una relación laboral y eso que implica implica reconocer derechos laborales esenciales cotizantes y las cotizaciones laborales una jornada jornada de trabajo con un límite máximo pero no con un mínimo entonces no hay problema que haya gente que se conecte 2,3 horas 2 horas 2 horas y media pero si hay un máximo que es por la salud de las personas que es que no puedan haber más de 12 horas en un día ni más de 45 horas en la semana otra cosa importante es que bueno que este contrato se pueda firmar de manera digital porque a diferencia de los otros del contrato de trabajo normal y otra otra cuestión es que los algoritmos muchas veces en las aplicaciones no en Didi no en Didi y acá voy a reconocer la Didi pero en la mayoría de las aplicaciones son opacos los algoritmos la gente no sabe cuánto va a recibir cómo se asignan los viajes hay veces que se les castigan porque se desconectan de las plataformas o por las puntuaciones o se le asignan viajes a las personas más nuevas que entran recién a trabajar en la aplicación para fidelizarla entonces los trabajadores no saben con claridad cuánto van a recibir por tiempo de trabajo ni pueden hacer esos cálculos tan importantes a la hora de planificar la vida ahí Didi tiene una diferencia que entiendo que me puede corregir Felipe solamente asignan por eficiencia no hay otro entonces cuando tú tienes esa información sobre la mano es mucho más fácil ordenar su trabajo pero la mayoría de las aplicaciones no son transparentes a la hora de transparentar como el algoritmo de asignación del trabajo ¿qué más? otra cosa importante también es que lo que pedimos en este proyecto es que las y los trabajadores puedan ejercer sus derechos de manera colectiva y para eso la app tiene que darle toda la información sobre cómo se asignan los servicios cómo se calculan los pagos qué significan las puntuaciones lo que les decía en definitiva lo que queremos hacer es reconocer que hay una relación laboral pero que esta es una relación laboral novedosa y que esa novedad no puede ser perdida en el campo eso es lo que estamos haciendo en Chile Perfecto en ese tomando tomando las consideraciones o sea tomando el proyecto de ley o la lo que proponen desde el legislativo ¿cómo es el mundo que Felipe tú te imaginas como perfecto en el corto plazo para la tanto para la industria como para los trabajadores como para el marco legislativo? ¿Qué lugar soñamos ahora? ¿Dónde nos encontramos todos juntos? Mira gracias por la gracias por la distinción de las de otras de otros algoritmos tenemos asignación por una suma de suma de distancias y es la única y es la única forma que tenemos de asignar de hacer esta intermediación de viajes el mundo el mundo ideal bueno no existe el ideal pero si tuviéramos que pensar en algo que pueda ser práctico que pueda ser eficiente yo te diría que es tomar las cosas buenas de esta industria fortalecerlas y ir delimitando aquellas cosas que pueden ser mejorables y aquellas cosas que pueden ser efectivamente negativas ¿ok? y en ese sentido hay varias cosas ¿no? hay temas de congestión hay temas de sustentabilidad que hay que manejar que hay que empezar el proyecto de ley por ejemplo que hoy día está en el Congreso y que seguramente va a pasar de vuelta debiera pasar a la Cámara de Diputados antes de hacer trámite así que ahí atenta la diputada por ejemplo prohíbe el carpooling que es una de las es la herramienta quizás más eficiente para poder disminuir la cantidad de autos en la calle el proyecto de ley hoy día prohíbe el carpooling cosas que uno dice bueno ¿cómo? pero bueno está así al igual de otros requisitos que eliminan la posibilidad de que muchas personas puedan realizar esta actividad y quiero ser bien enfático esta actividad no es un hobby no es un pasatiempo y en ese sentido creo que hay que hay que hay que ser activos en esta en esta en esta materia y cuál es mi mundo cuál es mi mundo ideal el que creo yo y aquí ojo si ustedes ven las intervenciones de las asociaciones de conductores con quienes yo personalmente me he reunido desde que aterrizamos en Chile jamás ha estado en la palestra la discusión del tema laboral y solo lo menciono como como para para también saber que entiendo que otras industrias tienen esa 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 petición nosotros a mí jamás y lo digo súper abiertamente y muy responsablemente el y hoy día estamos en una industria que antes de pandemia en un mercado que estaba creciendo que estaba que era muy muy buen mercado por efectos de de la cantidad de viajes que se estaban haciendo un conductor que se conectaba ocho horas diarias generaba ingresos que triplicaban el sueldo mínimo y eso no tiene nada de precario ¿sí? entiendo la 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 pero pero es más precario pensar que una regulación finalmente te puede obligar a como aplicación a ofrecerle solo el sueldo mínimo ¿sí? y eso es una de las de las consecuencias que no se ha estudiado de 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 seguir en el exactamente con el texto que hoy día tiene el proyecto de ley porque porque hoy día si tú no tuvieras que hacer eso cae en ese tipo de 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 contradicciones quiero hacer un generar un bien pero finalmente no puedo generar cuando hablamos de la de la de la jornada pasiva es importante tener tener presente de que esta actividad es esencialmente no exclusiva por lo tanto puedo estar haciendo esto en muchas en muchas plataformas al mismo tiempo y estoy seguro que ustedes si es que han se han subido a algún auto de aplicación han visto que el conductor tiene dos teléfonos y tiene tres aplicaciones y bueno y tiene esas esas características que que el proyecto no lo considera estoy diciendo no quiero no quiero aquí matar el proyecto porque creo que hay una es una discusión que hay que abrir pero me parece que del punto de vista técnico legislativo hay ciertas cosas que pueden implicarse que no solamente van a ser las positivas o las buscadas por los autores y tampoco por los conductores y en ese sentido el mundo el ideal creo que es tomar el trabajo independiente trabajo independiente trabajador independiente con fortaleciendo aquellas cosas que pueden ser mejoradas como por ejemplo un seguro de desempleo hay que recordar también que en el caso de la regulación del ride hailing este va a tener ya tiene seguro de accidentes por lo tanto cualquier conductor que tenga que sufra algún tipo de accidente está cubierto por lo y conductor y pasajero aprovecho para hacer el dato todos los viajes de DG están asegurados desde que se acepta el viaje hasta que se baja el último elemento del auto y además tenemos un fondo de COVID donde también hemos sido responsables en eso eso quiero decir que esto sigue la línea de lo que ya hemos hecho de lo que estamos haciendo de lo que hemos hecho y creo que hacia allá debiéramos apuntar de manera tal de poder aquellas personas que recordemos el 70% que hace esta actividad como una cuestión accesoria menos de 4 horas al día pueda seguir generando los beneficios sin que sea un obstáculo todo el procedimiento que contempla este proyecto que insisto nosotros creemos que debemos avanzar hacia un fortalecimiento de la situación de los conductores independientes para que ellos además de los de poder tener beneficios sociales puedan además ser partícipes del sistema financiero formal formalizar ingresos y pagar impuestos y de esta manera poder dignificar esta actividad que lamentablemente no está regulada que queremos que nosotros buscamos regular es más caro funcional regulado que no regulado eso hay que mencionarlo nosotros queremos estar regulados y creemos y creemos que la sostenibilidad de esta industria tiene que ver con el correcto nivel de protección para que siga funcionando y sacándole el provecho y sacándole el jugo a las cosas positivas que esta trae y mejorando aquellas cosas que tenemos que mejorar como por ejemplo la protección social de los conductores diputada Maite ¿cómo se imagina el futuro en esta materia? ¿cuál es el lugar o el país que sueña y donde nos encontramos todos? como mismo le pregunté a Felipe no voy a abstener de contestarle a Felipe algunas cosas que comentó salvo una que no puedo dejar pasar que es que nosotros hemos trabajado este proyecto por años ya junto al diputado Jackson con distintas organizaciones de trabajadores web con Riders Unidos y con otras organizaciones que están por fuera de lo legal porque como les dije no tienen posibilidad de ejercer sus derechos de manera colectiva y lamento que no que no lo sepa Felipe pero han habido movilizaciones en la región metropolitana de la que nosotros hemos sido parte distintas asambleas hemos participado en asambleas en distintas comunas con cientos de trabajadores que sus demandas son principalmente dos las condiciones laborales por un lado y por otro lado la seguridad entonces yo me refería a conductores en conductores jamás ha sido una por eso digo responsablemente que no hice la diferenciación de que los repartidores sí es un tema y que han habido como tú bien dices movilizaciones y todo pero de conductores de aplicaciones yo jamás recibí ese por eso ese paréntesis no estoy desacreditando lo anterior bueno ahora vamos a pasar los sueños es más bonito ya yo soy bien soñadora Sofía así que permíteme una reflexión yo creo que el futuro es hoy día y hoy día lo que necesitamos es actuar rápido para proteger a los y los trabajadores de los azotes más brutales de esta pandemia que nos ha tocado enfrentar y eso lo que significa es que urge un seguro de enfermedades laborales las aplicaciones provean a todos y a todas sus trabajadores de insumos necesarios para mantener las condiciones sanitarias adecuadas para prestar los servicios sin ponerse en riesgo a ellos ni poner en riesgo a los clientes o a las personas a las que les prestan estos servicios lo que sueño también es que el futuro sea nuestro que sea de todos y todas yo imagino un mundo en el que la tecnología esté a disposición de las personas y no al revés imagino un mundo en el que las personas no son usadas por las aplicaciones sino que las aplicaciones permiten ordenar el trabajo de una manera que también las beneficie a ellas a las personas con viajes más cortos seguros con un salto adecuado con los derechos que merecen y sin sistemas que no entiendan discriminaciones injustas también sueño con que las y los trabajadores en definitiva puedan relacionarse de tú a tú con la aplicación y que eso permita que las ganancias que esta industria produce sean distribuidas de manera justa y si me permiten una última reflexión esta revolución industrial llegó para quedarse y la pregunta que tenemos que hacernos en mi opinión no es si queremos que vaya más lento o vaya más rápido o que sea más o menos yo creo que efectivamente tiene que ir más rápido y que sea la mayor posible pero lo que tenemos que discutir es la dirección de esta evolución ¿qué va a pasar cuando por ejemplo los autos personas sino que puede sonar medio medio loco vejos de eso y para cerrar creo que no tenemos que oponernos a esa posibilidad sino que pensar en un mundo con menos trabajo o con trabajos distintos que solamente puedan hacer los humanos que los robots por ejemplo paguen impuestos y que nosotros nos dediquemos al ocio y a cuidarnos los unos a los otros eso ese último sonó como un un sueño para todos ¿o no? sí los robots paguen los impuestos y que nosotros leamos estudiemos seamos felices muy soñador me gusta toquemos música en los últimos en el último minuto que nos queda para cada uno me gustaría que que viéramos qué es lo que sacamos limpio de la opinión del otro o del punto de vista del otro entonces Felipe parto contigo ¿qué es lo que rescatas del punto de vista de la diputada Maite y Maite luego que es lo que sacas limpio del punto de vista de Felipe? A ver yo creo que que la enfrentar esta esta discusión creo que era tremendamente necesario y agradezco a la diputada que podamos conversar y quizás hay que usar una invitación para seguir con esta conversación quizás en en el uno a uno más para no digamos profundizar mucho más ni alargar mucho más pero pero creo que es muy importante el poder conversar de esto de esta forma transversal ¿no? y la necesidad de mirar y empezar a mirar todo lo que es la discriminación algorítmica que pueda existir creo que es algo tremendamente importante para evitar cualquier tipo de mal funcionamiento yo creo que eso atenta contra la contra la esencia misma de la de la de la de la innovación la innovación es algo que tiene que ser positivo si no si no 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 un invento malo digamos que haga maldad no sirve mucho entonces creo que es importante echarle una mirada a eso y de antemano cuenta con nosotros para poder conversar este tipo de cosas nosotros lo hacemos de forma muy abierta nosotros somos muy muy de poder compartir datos aquí por razones obvias no puede compartir lo que puede compartir pero pero en privado por supuesto que uno puede compartir más información acerca de lo que está pasando hablar con evidencia y y nada y gracias por la por la me gustó el sueño yo creo que también estamos en el misma en la misma idea quizá lo de los robotes es demasiado todavía futurístico pero pero por mientras que en que en que los beneficios que genera una industria vayan para todos y que que en el fondo nadie se sienta oprimido ni se sienta víctima de una actividad sino que se sienta se sienta honrado que se sienta feliz y realizado de poder de poder ejecutarla creo que hacia allá tenemos que caminar y y bueno desde Didi agradecer esta esta invitación y reiterar nuestra disponibilidad en avanzar en en esto y y el marco regulatorio que pique las reglas justas balanceadas para todos creo que que es el que es debiera ser nuestro fin nuestro fin común gracias Felipe Maite lo primero que quiero rescatar y nobleza obliga que Didi ha sido de las compañías que ha mostrado un interés constante en conversar en dialogar ha conversado con mi equipo fue a exponer a la comisión está hoy día en esta instancia disponible a tener este diálogo y eso es sumamente valorable porque de corazón creo que es una compañía a diferencia de otras que entiende que hay que hacer cambios no sé en qué cambios hay que hacer ni la extensión de esos cambios pero es sin duda un buen punto de partida que se entienda que hay que hacer cambios valoro que se haya mencionado acá la importancia de reconocer derechos laborales de las mujeres como el prenatal y el postnatal me parece que es un muy buen punto de partida otra cosa que quiero valorar es la manera en que funciona la asignación de los viajes como hablábamos hace un ratito que lo único que tienen en cuenta para asignar una carrera es la eficiencia de los recursos no toman en cuenta ni la puntuación del conductor ni los castigos que se le quieran hacer por haber cancelado un viaje o por haberse desconectado mucho tiempo y eso es súper valioso porque es transparente con los trabajadores y es una de las cosas que nosotros estamos peleando para que se incontra y da gusto ver cuando hay compañías que tienen conciencia de esto y lo toman como política sin que tengamos que imponer no significa que los doctores deben tener los derechos laborales que nosotros creemos que deberían tener pero como decía es un buen punto de partida que estén disponibles al diálogo y que sean transparentes en la asignación de los recursos eso muchas gracias a los dos este es nuestro primer festival introductorio acerca de innovación así que creo que hemos logrado dar luces de lo que se está discutiendo de cómo estamos buscando soluciones de puntos de encuentro me encanta que hayamos encontrado un lugar común del lugar donde soñamos estar aunque la receta sea cómo vamos a llegar ahí todavía tenemos que discutir entre todos pero nos da esperanza además del chile que viene así que gracias por eso esperamos en el próximo festival volver a tenerlo ya con con un poco más de cosas esclarecidas y una discusión que sea aún más profunda así que nos vemos a todos muchas gracias por asistir nos vemos en el próximo panel y gracias a ustedes por su tiempo y por la buena disposición y por el diálogo constructivo que nos vemos